Hola a todos nuestros seguidores de Londres, estamos acá con Pamela, con Rocco y con Bianca, ellos son los fundadores de Adventure Brands y nos van a contar un poquito sobre su historia. Yo creo que primero podríamos partir quiénes éramos nosotros antes de Adventure Brands, porque yo era cheerleader de un colegio y él era mi entrenador y ellos eran entrenadores y se conocieron así, o sea en el mundo del cheerleader. Yo fui bailarina primero y después ingresé al mundo de cheerleader. Demuestra que eres bailarina aquí. Y después entrenadora y así seguí, o sea todo el mundo cheer, dance, mix. Y nos conocimos en un campeonato, literalmente fue porque estábamos así, sin conocernos. Y yo hice un comentario en Boalta y ella me respondió, pensamos lo mismo en Boalta. ¿Hace cuántos años existe a Blen 2 Brands? En el colegio que yo trabajaba, que era entrenador de Bianca, no soy tan bien, empezamos a hacer el campeonato de cheerleader con el aval de UCL por algunos contactos que yo tenía. Partió realmente esto con mi interés sobre la danza, porque no había espacios para la danza acá. Y en el colegio en mi último año de trabajo hicimos un primer acercamiento con la academia, que fue un Summer Camp. Y ahí nos quedó el bichito, esto puede ser más. Creamos el primer campeonato de darza ese año que se llamaba The Dance Experience. Ok. Y eso fue en diciembre del 2010. Ok, o sea que ya para 2011, como tal, empezaron como eventos. Ya estamos. Para los bailarines, seminarios, súper grandes. Bueno, con UDA cumplimos 10 años. Como marca, como Adventure Brands, tiene 9 años porque fue el 2011 que se hizo por primera vez de forma oficial. UCA Summer Camp, Ecuador, UCA National, Ecuador. Ok. ¿Y qué viene ahora para Adventure Brands? ¿Qué proyección tienen a futuro, a 5 o 10 años? Para empezar, este año que quisimos partir con el tema del Team Ecuador, Adventure Brands regula también la parte de ICB aquí en Ecuador. Y nosotros, años anteriores, hemos tenido las selecciones del Team Ecuador de Chief Leader bajo audiciones por equipo. Es decir, que el equipo salía en representación desde el campeonato nacional de UCB. Este año lo hemos lanzado a hacer la selección de las tres categorías, del COE, del ORGER y del JUNIOR. Y bueno, ese es un gran reto que realmente se va a proyectar el siguiente año. Este tema del porrismo, ¿a qué se dedican todo el año? Porque, pues, sabemos que tenemos las competencias, los eventos. Yo quisiera saber cada uno, ¿a qué más hacer? Bueno, ahorita, pues, yo estoy embarazada. No es que está gorda, no está gorda. Estoy casada, este es mi segundo hijo que estoy esperando, la primera mujer. Yo he sido deportista toda mi vida, este, aparte de ser chilear, que todavía lo sigo siendo, estoy en una pausa. Este, he sido atleta, soy triatleta, siempre me he dedicado 100% al deporte de mi vida. Yo soy, más que nada, organización 100%, tengo parte del gimnasio, jump around, donde me toca coordinar. Todo eso también soy madre de dos, y yo creo que eso es más que un valor normal. Este, y eso, entonces yo soy más la parte de organización, más la parte logística, del papeleo de la empresa y todo. Entonces, estoy, yo soy 100%. El tiempo completo es Adventure Brands. Sí, sí, sí. ¿Qué rollo? ¿En qué estaba ya? ¿Pama es arquitecta? Sí, soy arquitecta, que te lo creas. Este, por algo construido en estas cositas por ahí, sé algo. Bueno, y Rocco. Bueno, yo soy publicista, 12 años en Ecuador, y en 2015 regresé ya a vivir a Chile, pero igual sigo trabajando en forma remota para Adventure Brands. Trabajo en la gestión de publicidad ya, y tengo un proyecto aparte, que es un programa, un webshow, que es un Bachelor Dracking para que lo sigan. Que es una competencia de talento drag y todo eso. Ahí sigan. En ese momento. Suscríbanse, por favor. Que es aparte, pero también se complementa mucho con esto de la organización, del... Porque el proyecto de Versus, yo siempre lo comparo como cuando entrenaba un equipo en Chile. Que es preparar personas para que logren un objetivo. Además, Rocco es la voz detrás del escenario. Sí. Entonces, uno escucha en las premiaciones. Él es el showman. Soy el que anuncia el puntaque. El que al final se queda sin voz. Que eso es importante. Yo no voy a hacer la premiación sino hasta Bianca. Eso es algo que siempre logra. Literalmente, no sabes. El backstage es... Deberían grabar backstage. Yo no salgo a dar los puntajes y Bianca no está al lado mío. Sí. Pero hay tantos detalles que se tienen que ver. Y hay una entrega de nosotros de pasión sobre esto. Porque si no, en realidad, si no hubiera una pasión, no lo haríamos. No lo haríamos. Y por eso lleva 10 años, 10 años, 9, 10 años. La verdad es que desde que estamos trabajando con ustedes ha sido... Le ha dado como un plus a los eventos. La gente lo conoce a ustedes, no por nosotros. Lo conoce a ustedes porque ustedes han estado en el mundial. Y ha sido súper chévere trabajar con ustedes. Así que mil gracias. También mil gracias por esa entrevista. No, muchas gracias también a ustedes que pues también confiaron en nosotros. Nos trajeron hace 3 años, hace 2 años. Y nada, pues quisiera que queríamos que conocieran más Adventure Brands. Quienes hacen parte detrás de la magia de lo que sucede acá. Y nada, pues eso es todo. Los vemos el otro año. Espero que los sigan en el mundial. Vean los equipos de Team Ecuador. Son muy buenos. Aquí pueden seguirnos. Sigan también a UDA, UCA Ecuador en Instagram. Y aquí les dejamos las otras redes sociales de ellos. ¿Listo? Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.